Este domingo se cumplieron 5 años de la muerte de Ricardo Ford, 1968 a 2013, y muchas personas lo recordaron en las redes. Gido Suler, 57, por ejemplo, le dedicó a su viejo amigo una carta de amor. En tanto, Gustavo Martínez, expareja del chocolatero y quien está a cargo de la custodia de sus hijos, Felipe, 14, y Marta, 14, publicó en sentido mensaje en su cuenta de Twitter. Sin embargo, los hijos del multimillonario fallecido optaron esta vez guardar silencio. O por lo menos así lo hizo Felipe desde un primer momento. Porque Marta, en cambio, luego de anunciar que hablaría del aniversario de la muerte de su padre, al final no lo hizo. La foto que publicó la hija de Ricardo para recordar el aniversario de muerte de su padre. Instagram, es que primero la adolescente publicó en sus historias de Instagram una foto de ella para anunciar que escribiría un mensaje para recordar a su padre. Sin embargo, Martita no solo no habló de su papá sino que, alrededor de las 21 de este domingo, compartió en sus historias de Instagram la misma foto y a su lado escribió, No voy a publicar nada al final porque me lo quiero guardar para mí. Cabe destacar que esta no es la primera vez que los hijos de Ricardo hablan de él o lo recuerdan con imágenes del álbum familiar en las redes sociales, la historia de Martita comunicando que no iba a hablar de su papá. Instagram, de hecho, la propia Martita recordó el cumpleaños de su padre, el pasado 5 de noviembre con una foto que sorprendió a todos. Sucede que la menor mostró en Instagram la tumba de Ricardo. En esa oportunidad, muchos seguidores, la adolescente y hasta algunos periodistas del medio se preguntaron si ese polémico gesto fue para desmentir los rumores que hablaban del deterioro y abandono del lugar en donde descansa el cuerpo del empresario. El tuit de Gustavo Martínez para recordar a Ricardo Ford. Twitter, por su parte, Felipe también sufre la ausencia de su padre. De hecho, el mensaje que escribió Gustavo para homenajear a su expareja decía, Un 25 como hoy no pudimos entender que no estás y lo más duro de todo es como les afecta a tus hijos. Ayer Felipe vio en su celular una foto donde estás vos con tus hijos y yo escucho que está llorando porque te extraña. Lo abracé, lo contuve y también tuve lágrimas.